Llevo la vida de un triste payaso, te ríe por fuera y yo... Hasta las 10 y 10, ok, 10 y 10, cerramos las puertas, rojo. Pasen hermanitos, tomen asiento, vamos a pasar un momento lindo. Vamos a pasar un momento lindo, chicos, pasen, por favor. Sabes que no puedes dejar al Pelu otra vez, te van a quitar la tenencia. A la calle Berlín te referirás porque ni cagando el avión aguanta tu peso, cholo. O sea, vas a dar fijas en el grupo de subs y tus predicciones son esta picante, hermanitos. Estoy seguro que un equipo va a ganar y el otro va a perder. Ja, 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 este cholo me da risa a la Berlín, me llores si quieres ir porque sabes que si te aparecías en la de Lima te íbamos a meter más plomo con... O sea, vas a viajar solo con esa edad, ese peso, esa calva, ese cuerpo amorfo, ja, ja, me da risa, cholito, hasta Roche te debe dar sacarte fotos. Ya hermano, si me da Roche, ya no voy a... Sí, sí, todos lo quieren saber, todos tratan de adivinar, ustedes son unos estúpidos, hermano, no puedes adivinar, tú eres idiota, loco. Cholo que sentiste cuando tu cuarto olí sexo y al cara de herpes. Y W, Hugo, se puede apostar o solo tus chupapingas lo pueden hacer. Todos pueden, pero solo hasta la hora indicada, nada más, pasas de la hora y ya no puede ser. Ya, chao, chao, chao. Andan, andan de mi hermano, chupare la pinga, ya. Chao, chao, chao. Chao reconcha a tu madre, chao. O sea, normal si está más chévere, pero... ¿Qué me dices a mí, hermano? O sea, yo te he preguntado cuál está más chévere, qué chucha... Te he preguntado qué chucha, indio de mierda. ¿Cuánto baja el alke, mis huevón? Es mucha pendejada, loco. Gracias, po. Gracias, po. Tú solo apuesta, nomás. Pon tu plata, hermano. Otro día me enseñas a jugar. Igual cuando cierren los servidores de Dota que chucha, va a ser de tu vida o streamarás otra cosa. Hermanito, una consultita, porque te gusta estafar a los subs regaladas, quisiera entrar a tu grupo de subs, pero nadie me responde. Antes no hacía tanto daño, loco. De tu santa madre de ahí, vas a estar llorando como perra. Ay, si cancela llanta baja de mierda, bájame la cabeza. Pero antes no hacía tanto daño, loco. Hoy realicé tres operaciones de corazón abierto y separé siameses. Cuéntame qué tal tu guía, hermanito. ¿Por qué no le has separado la pinga del foto que está ahí adherida a tu vieja? Creo que eso es más importante que atender a los siameses de tu imaginación. Doctor, ¿en qué anime eres, hermano? Es no solo tus primos ya se cansaron de salir contigo. Ja, ja, ja. Solo aceptan tus invitaciones porque tú pagas todo indio cajero grano. O sea, todos acá son misios como tú. Ah, ya, listo, listo. El al que pensaba que el Omni-Night lo iba a curar y el Omni-Night no lo ha curado. Se ha curado él solo. Puta madre. Qué asco son esas ratas, güeyón. Tantas veces no me ha pasado esa mierda, güeyón. Hermanito lindo, ¿alguna vez te has peleado con alguien? ¿Alguna vez te has agarrado a los puños con alguien mariconazo? No, nunca, nunca, papi. Soy cabrito. Wow, qué divertido eres, qué graciosa es tu risa, hache, hache, pobre estúpido. Vivo feliz día del trabajador, tú que tienes el trabajo más difícil de mostrar a la juventud todo lo que no se debe hacer. Feliz día, yo sucio vivir. Tus insultos no me afectan, mocoso, dicen un insulto fuerte, procede a silbar o a cantar o peor, banea, xd, y esta que no me afecta nada tus insultos. Ya, ya, fíjala, sí me molesta, papi, sigue, sigue, sigue nomás. Sigue haciéndome sentir mal. Continúa, me estás hiriendo, loco. Este cholito para molestando, che, cuando tiene la mitad de su edad, las pena, cholito, madura, huevón, ayer cumpliste años de capacidad. Una cosa es mi edad física y otra cosa es mi edad mental. Edad mental, 22, 23 años. Imagina, este campesino me das asco. Iguo, desde que te conocí en lema, ya no me dan ganas de insultarte eso. Querías escuchar, cholo de mierda, dame mi yape, yo lo comí. Se cachan a mi vieja, no pasa nada, insultan a mi viejo bueno, no pasa nada, insultan a la chumi bueno, da igual, dicen el nombre de esa zorra bueno. Ivocito, tengo mi chumi, que consejo me darías para no terminar como tu brodercito. A ver, hijo, ¿qué has hecho en tu vida? ¿Qué te hicieron cachudo? Que un gordo ganso te metió un pelotazo y no hiciste ni mierda que te sangraron. Ya, pero dilo sin llorar, pero edad mental dejaría que se cachen a mi placa y no hacer nada que da chibolipo. O ya me mataron, huevón. Hermanito, si te presentan a la familia de tu saliente y si viejo te pregunta a qué te dedicas escucha, le vas a responder, hijo... A jugar no tapé con chatumare y le digo que soy medio y carry, animal de mierda. ¿Qué voy a estar como tú ocultando, aparentando lo que no soy, diciendo que soy astronauta y no sé qué huevas más? Tarado de mierda. Cambias placa con el cara de carretera, ja, 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 como se nota que te encanta la rinda del sin viejo calibre con chatumare. Pero Iguo, dime cuánto mides y pesas porque pareces un duende obeso. Hermanito, ¿por qué nos insultas si nosotros somos tus únicos amigos? Dentro de todo te damos confort, compañía y plata concha de tu madre. Chorromero blanco, condor canchi y expresado de la USG. Venía a mis sticks y puta me baja de un golpe. ¿Cuántas cargas de su tercero tienes, hijo? No lo puedes baitear, huevón. Qué asco, mierda. ¿Cuánto baja esta basura, huevón? Qué loco, hermano. Baja mucho, tío. Qué asco, hermano. Obviamente ve que mujer cuarentona va a estar jugando huevaditas de vasos en su cumpleaños al toque. Te sacan de inmaduro PX de palta. Pobrecito, ahí ya te saqué de niño. Típico niño que cree que hay cosas que solo son de adultos. Para jugar Dota con razón y no te tomaron en serio, cholito. Ninguna foto en redes sociales le daba palta, hermanito. Pi, 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 ya. Oerre, concha de tu madre, que chucha nos contestas. Tú eres nuestro bufón, entiende mierda. Baja la cabeza, cholo, inutil. Te dicen algo a estas llorando, cholo, concha. Tu mare eres el único serrano que cuando recibe un golpe ya se pone modo bajito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa, hermanito? ¿Algo que quieras decir? Tu madre. Buenas noches, suegrito. Soy dotero. Fui feliz. Fui feliz. Ahorita me río, ¿verdad? Dame un ratito nomás, ahorita me río, hermano. Si algún día se acaba en Dota que te queda, cholito. Gila nosotros, nuestras carreras profesionales y empresas. A ver, responde calvo de mierda. Nuestras carreras. Y a Elon Musk, ya. Hola, papito. Soy IW, o antes era streamer. Pero desde que tengo 20 gatos me dedique a vender huevo con papa en puente nuevo. Este año cumplo 50. Normal, pero no. Normal vendería a mi papita con huevo. Qué de malo ahí. Porque crees que tu futuro suegro dejaría que le digas a que te dedicas si tan solo pone escuchar tu nombre y W o ya se cagaría de risa con Ra. Cagalo, higuito. Dile que estudiaste, hermano. Tú que tienes familia en Holanda. Fácil. Hiciste un máster a la A, ¿verdad? Papi, he estudiado. He estado estudiando, hermanito. Soy una persona estudiosa. Hoy en serio te llamas Iwo, jaja. Pensé que era tu nickname de Dota, jaja. Que el ocaso me imagino como tu suegro se va a cagar de risa. Puta, hermanito. Si a ti no te gusta el nombre Iwo, de repente tu nombre, Juan, Pedro, Carlos, se encanta. No me burlo de ti, pero no te gusta. ¿Qué puedo hacer? A mí me encanta mi nombre, loco. Lamentablemente eres un conderito, pero por eso no te gusta. Por eso te gusta tu nombre, Juan, Juanito, Pepito. Nada de malo, ya que tú creciste en un ambiente nauseabundo. Creciste lavando platos para poder comer solo fracasado. Yo elegí lavar platos, papi. Soy vos. No tenía para jugar Dota. Tenía que meterle su... De lo que les he contado un día. No hay nada de malo en llamarse Juan o Carlos. Lo malo es que el par de aborígenes de tus padres te hayan puesto un nombre polaco cuando son te. ¿Quién dijo que hay algo de malo? Ya se rindió esa caca del alquemis. ¡Tan! Pa' eso se pone malcriado el alquemis. Pa' que luego se esté rindiendo. ¡Qué asco! Normal que he repetido cinco veces la primaria yo. Te podrás llamar Iguo, pero la cara de Atahualpa nadie te la quita, Cholo Susa, tu madre. Esto es guapo, ya puta madre. Me he olvidado en qué... Me he olvidado en qué país vivo. Vivo con puro gringo. Veintidós años de edad mental. Con puro norvego. Fuera de concha de tu madre. Solo tienes apellido europeo, pero cara de serrano, promedio, color barro, seriano. Por eso, de beca, te acuso con tu viejo de... ¡Ah, no! Te pones veinte con tu nombre para perro de raza pequeña, jajajaja, Cholo, Gregorio, engañado yo, el cuacásico de Puente, Camote, Concha, Tu Mare. Tienes razón el nombre en tu doble o no debería dar vergüenza, pero viendo tu cara con ese nombre, estos son los primeros llamados Michael Mamani. ¡No me he visto! ¡No! Ay, no tenía para jugar, Dota, me dieron la espalda, pero seguí sin comer que te decimos, Cholito, guau, que ejemplo a seguir tan inteligente me doy uno. No te he dicho ni mierda, weón. ¿Tú crees que yo quiero que tú seas como yo o que yo quiero darte algún ejemplo a ti? Mamá, ya quisiera verte en la vida real, weón. Quisiera ver cómo eres, weón. Oye, gente, estoy muy cansado, weón. Amigo, felicidades, igual. Ya era hora de que te pasaras al otro lado de la historia, lo sufre un cara de gal. Soy un sinestudio, soy billetera, discrimino a los marrones pobres, mi vieja, me abandono, le saque la mierda a Chumi, ¿quién soy? ¿De qué mierda estás cansado si te levantas a las 3 de la tarde, reconcha tu madre? Papá, te presento a mi enamorado, haz mierda, es calvo, su edad joven, tengo 22 años de edad mental, señor, fuera reconcha de tu madre, lárgate, mi hijo. Debes estar... ¡Pero señor! ...seas alguien en la vida, no jodas, Cholo, tú ni... ¡Pero señor! No me imagino la concha de tu vieja... Pero yo, su hija... ...aunque no sería novedad que esté abierta como su... No me digas lo mito que estás cansado de tanto trabajar, deberías darte un descanso y guito. No duermo hace 3 días, pero huevonazo. ...y a todos los eventos, o que concha de tu madre, no quiero ser como... Pero señor, yo soy midi, carri, en el dota, largate de mi casa, fracasado, hijo de... No eres digno para mi hija, fuera mierda, Cholo, ave. Pero soy midi, carri, y sé gankear, gankeo, gankeo, nivel 6. Jaime, trae a un huevón como tú a la casa, le meto un balazo en la cien por insolencia, mi que chucha... Pero no vas a tener hija, pe monso, reconcha tu madre. Pero señor, soy midi, carri, lárgate, baneado, parásito de mierda, serrano, estafador, mugriento y sin clase. Pero soy midi, voy midi, que osado, finis. Soy midi, sé gankear, te falto decir que metes buenos combos, hermanito. Iru, soy midi, suegrito, fuera, Cholo, baboso, primero a mí me escupes tu mote de mierda y deja C y R, midi, serás midio, imbécil. Pero señor, yo le voy a pagar la maestría en pintado de uñas a su hija, ya, Cholito, cachatela, no más entonces. Yo le amo, fui sin iña, dimilu la oportunidad, su distrimer in trubu, yo cuido disminuistri, y soy exetoso, por favor, sin iso, inmortal, induta. O hecho, lo de mierda, ninguna pica has dado hasta el momento, estafador con chatumare. Pero señor, yo le puse tetas a su hija, yo le saque de su choza de San Juan, Lurigancho, yo la inscribí en la universidad de pintar ulas, no sabe, feo. Yo la mis chimbote, cuando viaje a España, volví oliendo rico, oliendo a europeo, pura. Pepepe, pero señor, stingu, plateta, li, puedo opilar a su hija, li, puedo poner tetas culo, pagarli sus estudios en pinta uñas, ya, Cholo, andame. ¿Qué es ese gallito, guau? Pa' hablar hueva, si son buenos estos chibolitos. Pa' hablar hueva, si son buenos estos chibolitos. Y tu vieja estaba chupando pingas. ¡Un chucha está tocando! Mi perro muerde, ah, cuidado. Por si acaso mi perro muerde, ah. Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro.